Santo Rosario de hoy miércoles 22 de marzo del 2023 Hoy contemplamos los misterios gloriosos Deberíamos hacer con los pobres lo que hizo María con su prima Isabel, ponernos a su servicio Santa Madre Teresa de Calcuta Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Señor ven en mi auxilio Date prisa en socorrerme Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Espíritu Santo Que hacéis elocuente la lengua de los niños Ilustrad la mía Y haced que descienda sobre ella vuestra bendición Dad mi inteligencia para comprender Memoria para retener Facilidad y abundancia de palabras para expresarme Abridme la entrada de la ciencia Dirigid mis progresos Y sé término de ellos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos En este Santo Rosario Suplicamos para que el Señor Nos libre de la preocupación Y de la angustia Que por intercesión de la Virgen María Experimentemos la paz y tranquilidad Que nuestro Señor Jesús nos da Pidamos por la Iglesia Por el Papa Francisco Y por todos los que hoy rezan El Santo Rosario Recuerda dejar en los comentarios Cada una de tus intenciones Para unirnos en oración Primer misterio glorioso La resurrección del Hijo de Dios Del Evangelio según San Lucas El primer día de la semana Muy de mañana Fueron al sepulcro Llevando los aromas que habían preparado Pero encontraron que la piedra Había sido retirada del sepulcro Y entraron Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús No sabían que pensar de esto Cuando se presentaron ante ellas Dos hombres con vestidos resplandecientes Ellas despavoridas Miraban al suelo Y ellos le dijeron ¿Por qué buscáis ante los muertos Al que está vivo No está aquí Ha resucitado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un instante de silencio Contemplemos este misterio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Oh María Santísima Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Segundo misterio glorioso La ascensión del Señor Al cielo Del Evangelio según San Marcos El Señor El Señor Jesús Después de hablarles Ascendió al cielo Y se sentó A la derecha De Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un instante De silencio Contemplemos Este misterio Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Connor Content y bendito es el fruto ¡D isolate tú eres de gracia! ¡Wateria brinda la verdad! Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer Misterio Glorioso. La Venida del Espíritu Santo. De los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo, del Evangelio según San Lucas. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto Misterio Glorioso La Coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado Del Libro del Apocalipsis Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios Te alabamos, Señor En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida, oh María Santísima Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén Por las intenciones del Santo Padre, las que tenemos en nuestros corazones y las intenciones que hemos escrito en los comentarios Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Sin Mancha, ruega por nosotros, Madre Incorrupta, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso de Honor, ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Reina de nuestra familia Ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Recurrimos a tu asistencia Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogámonos concedas Señor Dios nuestro Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra Amén Bendita sea tu pureza Que eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Y no me dejes Madre mía Amén Santísima Virgen María Que habéis sido concebida sin pecado Os elijo hoy por Señor y dueña de esta casa Y os pido por vuestra inmaculada concepción Os dignéis preservarla de la peste Del fuego, del agua, del rayo De los terremotos, de los ladrones De los impíos, de los bombardeos De los peligros de la guerra Bendecid y proteged a las personas Que la habitan y vivirán en ella Y concédeles la gracia de evitar el pecado Y todas las demás desgracias y accidentes Oh María concebida sin pecado Rogad por nosotros que recurrimos a ti Amén Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Glorioso Patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posibles Las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos De angustia y dificultad Toma bajo tu protección Las situaciones tan graves y difíciles Que te confío Para que tengan una buena solución Mi amado Padre Toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te hayan invocado en vano Y como puedes hacer todo con Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande Como tu poder Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén Dulce madre no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que me proteges tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Que el Señor atienda cada una de las intenciones que hay en tu corazón Y te bendiga abundantemente En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por rezar el Santo Rosario con nosotros Encomendamos nuestras oraciones a nuestra Madre Celestial Para que sean atendidas por su Santísimo Hijo No olvides suscribirte, dar like, compartir Feliz y bendecido Miércoles